A esta hora, en TV Chilenos, presentamos especial de prensa, donde conversamos con diferentes entrevistados del interés social, político, económico, eclesiástico y cultural. Especial de prensa desde la red norte de TV Chilenos, del centro y sur de nuestro país. Especial de prensa, ya queda con ustedes. Bueno, para este especial de prensa de TV Chilenos, el canal Guaso, el canal que llega a la cierta región, a esta pampa de Tarabacá, que nos hemos encantado con esta comuna de Autospicio, estamos invirtiendo en comunicación social. Pero para eso necesitamos hablar con las cosas claras, hablar con transparencia, y hablar las cosas como son. En la televisión abierta hemos visto muchos compactos que hablan de las cosas negras, las cosas feas de Autospicio, que es el psicópata, que es la droga, esto y esto otro. Al alcalde de este municipio, que ya está dejando porque él se va a su campaña, lo han tildado de extremistas de derecha, muy ególatras, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros lo hemos conocido, ya llevamos un buen tiempo acá en estos meses que hemos estado en Autospicio, nos hemos dado cuenta de las grandes obras que hay acá en esta hermosa comuna, donde todo no es malo, donde también hay sol, hay colorío, hay mucha gente linda, hay muchos jóvenes, hay mamás, hay gente de la tercera edad, en fin, hay mucha gente que hoy día está agradecida de este hombre que ya está dejando el municipio y luego se va a la repostulación. Vamos a conversar con Ramón Galleguillos, un gran hombre, un gran servidor social que partió de este municipio sin tener donde sentarse. Y hoy día, tremendo edificio que gozan los auspicianos, gracias a la gestión de este hombre, con los concejales, con las juntas de vecinos y todos los ritmos sociales de esta hermosa comuna. ¿Cómo está don Ramón? Bienvenido a TV Chileno, en esta conversación, este cara a cara, se puede decir, con un medio de comunicación huaso de la sexta región, que por lo que lo vemos, lo vemos un buen gallo, que ha hecho mucho por esta hermosa comuna que estamos conociendo. Bueno, gusto saludable, agradecerle al canal TV Chileno de estar aquí en esta oportunidad conversando. Y usted puede preguntarme con la libertad más absoluta de lo que quiera. No soy lo que mis detractores dicen, el dictador, el ególatra, el tipo que está gastado, muy por el contrario, estoy más parado que cualquiera. Y si eso incomoda, mala suerte, no sé si es de otra manera. El éxito que he tenido se basa en los fundamentos de lo más importante que tiene cualquier nación, los valores, obediencia, respeto, orden, disciplina. Y como yo no sé hablar otro idioma, lo único que no me entiende son las minorías, que son esa gente que inventa cosas que uno no es. Mire, voy a hacerlo bien trivial, bien familiar. Esta imagen, esta cara, es la que me dio mi madre, mi padre. No tengo otra. De repente osco, de repente de actitud, como dicen algunos pesados, nada de eso. Yo soy lo que soy, soy un ser humano, que tengo mis virtudes, tengo mis errores, trato de tener más virtudes que errores, y soy bastante condescendiente en muchas cosas. Lo que pasa es que aquí uno se encuentra con rufianes, y al rufián no hay que tratarlo como alguien cree, con manos blandas. Aquí hay que ser firme, y eso es lo que le gusta a la gente. Definitivamente eso es. Yo no estoy acá, por casualidad, 12 años de mi vida, porque soy simpático, porque tengo facha, para nada. Es porque he entregado lo que más he podido con un gran equipo municipal, ¿cierto?, al desarrollo de la comuna. Eso es todo. Ahora, el desarrollo de la comuna es construir edificio municipal, registro civil, juzgado, policía local, centro cultural, CESFAN, en fin, todo uno sube parar un pueblito, parar el municipio, y después transformar una ciudad. No es menor, parte con 25.000 habitantes, y ya estamos en los 130.000. En fin, y usted sigue soñando, sigue con cosas grandes, por ejemplo, el hospital que se necesita acá, el cementerio, el vertedero, tres cosas fundamentales. Le preguntamos a la intendenta en la parada militar de que elegimos hasta cuándo. ¿Cuándo? ¿Por qué no está aquí presente? Dijo Galleguillo en la inauguración de la fonda, y lo dijo públicamente. Yo me hago una pregunta esta tarde. No sé cómo le va a caer a alguno. ¿Y la intendenta por qué no vino? Supone ser que su excelencia en la República no puede estar con nosotros, pero sí puede estar la intendenta. Sería poco decoroso que estuviera más rato en la inauguración en la rama de Iquique, y no estuviera en alto hospicio. ¿Hay algo pendiente de un hospicio? Por cierto que sí, el hospital. Aquí no se vengan a ser los tontos. Por ahí el alcalde Galleguillo el otro día en la fonda dijo, ¿por qué no está la intendenta aquí? ¿Qué le pasó? Bueno, me quiere decir cuándo me va a tener el hospital por alto hospicio. Bueno, primero aclararle que yo nunca dejo de ir a una actividad, digamos, por temor a hablar de las cosas. Respecto de alto hospicio, los anuncios, la verdad es que yo lo he dicho con mucha claridad, el hospital de alto hospicio se está construyendo, están en este minuto ya en construcción del cierre perimetral, y viene posteriormente la urbanización, que es la primera etapa, digamos, por donde lo tenemos que realizar, pero es un hospital que está con los fondos necesarios, cofinanciado con fondos centrales y con fondos regionales, y eso está en curso. Y respecto del cementerio, el cementerio quiero recordar que fue una promesa de campaña de nuestra presidenta Michelle Bachelet, y por lo tanto una promesa que nuestro gobierno hace, son promesas que se cumplen. Ese cementerio está también con autorización, con aprobación, y yo lo envié ya al Consejo Regional para la aprobación de los fondos regionales necesarios para poder construirlo. Pero cuando, ahí están los auspicianos viéndola, en Canal 75, Telecable, está todo Chile, a través de TV Chileno, y el mundo, está la presidenta Bachelet, ¿qué le dice a los auspicianos? ¿Cuándo va a tener hospital y cementerio? ¿Y vertedero? ¿Y vertedero? Bueno, son tres promesas y tres promesas que se cumplen, y si me está mirando la presidenta Bachelet, ella va a saber. Cuando ella vino para acá, la última vez, me preguntó, lo primero que me preguntó fue por el cementerio, y yo le di cuenta que ese cementerio ya estaba aprobado y estaba siendo enviado al Consejo Regional, por lo tanto, dentro de nuestro gobierno, vamos a iniciar las obras del hospital, vamos a tener vertedero y también el cementerio. ¿Para va a ser el 2017? Hay que ver los plazos, yo no le diría que vamos a tener todo terminado el 2017, pero al menos todo iniciado de todas maneras. Ah, pero los tres proyectos son compromisos que nosotros realizamos con la ciudadanía, y los compromisos este gobierno los cumple. Cuando usted tocaba primero el tema del desarrollo de la comuna, el diario La Estrella le ha estado haciendo entrevistas, mostrando el perfil a la opinión pública de los seis candidatos que tiene hoy día la comuna de alto auspicio para alcalde. Entre los seis está el que habla, y me van a perdonar, pero yo, y se lo digo con respeto, pero con las palabras que yo sé usar, veo tanta ignorancia, y no se incomode usted, por el término puede sonar fuerte, para nada, ignorancia significa la persona que no sabe, que no se instruye para aprender, llegan y disparan. Entonces, como creen que las campañas políticas se ganan con descrédito, se ganan con infamia, con injurias y calumnia, están muy equivocados. Yo, para nada, voy a entrar a injuriar, calumniar, difamar a una persona. Muy por el contrario, lo voy a corregir, que es lo que estoy haciendo en estos momentos. Se hablan de las necesidades que tiene el tospicio. Mire, derechamente le digámoslo de una vez, el que llegue aquí, si yo perdiera la elección, va a llegar a sentarse, y pasar los cuatro años, y se lo digo, pasar los cuatro años con un incumplimiento de promesas, realmente increíbles. ¿Y sabe por qué? Porque uno los ve, le lee lo que piensan, no están capacitados. ¿Cómo puede ser ejemplo de que hablen tanta tontera de construir, 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 sino a llegar y construir? Primero, con el presupuesto municipal, usted no puede construir. ¿Qué tiene que hacer entonces para construir, para desarrollar la comuna? Tiene que tener, ojo, un buen equipo SECOPLAC. ¿Sabrán lo que es la SECOPLAC? Secretaría Comunal de Planificación, donde están los ingenieros, ingenieros calculistas, constructores, dibujantes técnicos, que van a tener que plasmar la idea del alcalde, ¿cierto?, y de la comunidad, cuando pide ampliaciones de sedes sociales, la multicancha, un campo deportivo, un área verde. Eso se plasma en un papel, que se llama plano, que se valoriza, se cuantifica, y una vez que está debidamente afinado, acabado, se presenta al gobierno regional, al core para que apruebe las platas y poder licitar y llevar las obras. Hospicio ha crecido en base a eso. El año pasado me fue muy bien. 25 mil millones tuvimos de beneficio vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se llaman los FNDR. Y entonces, cuando uno lee las cosas que ellos piensan, uno dice, en realidad, es lo que hay. No hay otro candidato que tenga una claridad al respecto. Y no es que sea autosuficiente, perdón. Yo tengo 12 años de experiencia. O sea, estoy trabajando acá 12 años. ¿Usted cree que esto lo hizo, por casualidad, alguien extraordinariamente como ser superior? Un pueblo que el 6 de diciembre tenía 25 mil habitantes, del 2004 estoy hablando, y hoy día a la vuelta de 12 años tiene 120 mil habitantes, con todos los servicios activados. Pero, por favor, con todo. Son precisamente esos candidatos los que desconocen la obra maciza que se ha hecho en alto auspicio, que no lo ha hecho solo, de la mano del gobierno de Chile. Pero, por cierto, si los gobiernos tienen que invertir, lo peor que puede ocurrir es que usted tenga un alcalde flojo, sacador de vuelta, bueno para los viajes. Porque ese es otro tema. Han desprestigiado los concejales en Chile porque viajan, y resulta que la presidenta de Chile para abajo viaja, los ministros de Estado, ¿para qué le cuento a los diputados? Aquí, en la región hay uno que se pega a los viajes, pero critiquen las radios a los que también viajan. ¿Sabe usted por qué Iquique no aparece comprometido en este tema? Porque no responde, no cumple con la ley de transparencia, no publica los gastos del alcalde, ni publica los gastos de los concejales en los viajes. Auspicio sí lo hace. Por eso es que salió en el reportaje, porque no tenemos nada que ocultar, y jamás vamos a ocultar algo. Ahí está todo. ¿Quiere saber cuál es el alcalde menos viajado en Chile? No se dé tantas vueltas, no entra en la internet. Yo soy Ramón Galleguillo, ¿en qué menos viaja? Viajo lo justo, lo necesario. Ruta internacional, creo que tengo dos salidas, y tengo la mayoría en Chile. Voy y vuelvo a los ministerios cuando tengo que acelerar las cosas. Vamos dejando las cosas en orden, de una vez por todas, para que todos estos mentirosos usted definitivamente los elimine de su pensamiento. Porque hay que eliminar a esa gente que no piensa bien sobre una comuna. Si hoy día un candidato piensa mal de este alcalde en ejercicio, que lo único que ha hecho de hacer bien el trabajo, permítame entonces decirle que si por alguna razón ese candidato llegara a la alcaldía, la ciudad no va a ser la misma. Porque tiene una mentalidad retrógrada, van por la persecución, van por el tema político fundamentalmente. Y yo aquí lo que he hecho es gobernar para todos por igual. Para los que votan por mí y para los que no votan por mí. En consecuencia le quiero decir a la audiencia que me está viendo a través del canal, que en verdad yo soy lo que usted ve. No soy ningún ser del otro mundo. Inventar cosas como por ejemplo negociados del municipio. Mire que raro si el municipio tiene negociados tan graves como ellos denuncian. ¿Por qué no van a denunciar al Ministerio Público si hay antecedentes? ¿Por qué la Contraloría de la República, General de la República, no ha terminado en un juicio, ¿cierto? Buscando una responsabilidad penal con el municipio de Altospicio si existieran las irregularidades que ellos denuncian? Por lo tanto, para denunciar, ¿cierto? Es como para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado, tiene que tener fundamento. Lo que pasa que yo aprendí mucho rato que tener éxito tiene un costo. Y el costo, lamentablemente, hoy día en las condiciones que se vive en este país es todo un descrédito. Todo un descrédito. Pero mire, mi alma está tranquila. Yo estoy tranquilo, sé lo que tengo que hacer, sé para dónde voy, ya en un siglo que estos son mis últimos cuatro años. Podrían haber sido estos los últimos cuatro años. Pero dije, no, yo voy a seguir cuatro años más para terminar el tema del hospital, el tema del cementerio y del relleno sanitario. Y ahí hablan. Cuando uno ve que tocan estos tres temas que son fundamentales, uno ve la ignorancia. Sabrán que el cementerio ya está aprobado? Sabrán que donde estoy chocando en este instante es en el gobierno regional que la intendenta no quiere poner en tabla el financiamiento del cementerio? ¿Lo sabía? Yo se lo digo y sé lo que estoy diciendo. Por lo tanto, cuando el gobierno de Chile se refleja en regiones y hay una intendenta que lo representa que se llama Claudia Roja con el respeto que se merece la autoría, yo no puedo ocultar lo que siento a nombre de toda la comunidad auspiciana que es la mayoría. ¿Por qué no presenta definitivamente el proyecto al Consejo Regional para su aprobación en materia de financiamiento y yo licito y vamos partiendo por el cementerio? Si está aprobado, ya está aprobado con el RS, ¿cierto? Lo que significa resolución satisfactoria del Mideso, Ministerio de Desarrollo Social. El ministro Marco Farraza lo vino a firmar a Guayquique, le mandó una carta conceptosa al ministro que la comunidad auspiciana le agradecía su gestión. ¿Por qué no frena la intendenta que cree que yo voy a tener más votos con respecto ahora a la elección que viene? No, yo no voy a tener más votos, yo voy a tener los votos que tengo nomás y si no los tengo no los tengo nomás pero el cementerio debería estar activado que rato. Despejamos uno, quedan dos, hospital, se vuelve a caer el hospital pues, ya le llamo uno cero al gobierno, ya el gobierno va perdiendo uno cero con el cementerio que no lo postulan todavía, dos, el hospital, dos cero le llamo ahí, se volvió a caer en tiendas auspiciano, se volvió a caer la prioridad del hospital para el hospicio, había una lista de 20 hospitales priorizados para el 2016, este año, de los 20 sacaron 14 como prioridad y dejaron 6 postergados, dentro de los 6 este auspicio, y dentro de los 14 que pasaron como prioridad para ahora para el 2017 está Calama y Calama tiene 140 mil habitantes, 20 mil más que auspicio, ¿por qué un privilegio para Calama y no para alto auspicio? ¿y sabe cuál es la diferencia? Que si bien es cierto que Calama está en la segunda región, la capital es Antofagasta, ¿cierto? Antofagasta tiene una tremenda infraestructura sanitaria, tiene un hospital regional pero último modelo Calama va a tener lo propio está bien y Quique en comparación con Antofagasta que es capital y Quique siendo capital de la región de Trapacá tiene un pésimo hospital regional colapsado terremoto hasta el día de hoy y que si usted lo mira no tiene para dónde crecer habría que echarlo abajo y construirlo en altura en materia de densidad es imposible es imposible entonces el hospital de altospicio era necesario para reforzar y Quique y para reforzar la región de Trapacá que va a pasar mañana si tenemos un movimiento telúrico de gran magnitud y de respuesta final viene un tsunami que va a pasar ahí abajo que qué hospital va a dar basto para atender a tanta persona que va a estar con problemas serios en materia física ¿cierto? heridos en fin fallecidos ¿cómo lo vamos a hacer? entonces la autoridad no ha pensado en nuestra región 2-0 leíamos ¿cierto? tercero el relleno sanitario cuatro años se le pasaron a mi colega Jorge Soria quien no quiso tener una relación con alto auspicio para sacar con mayor celeridad el relleno sanitario el boro contamina a 25 mil personas que están viviendo ahí en la zona norte por lo tanto estos tres ejes dos ha sido responsabilidad del gobierno de Chile por lo tanto ¿con qué cara se va a meter a la población de auspicio el candidato oficialista del gobierno si su gobierno ha sido incapaz de cumplirle a la comuna que él quiere representar como alcalde ¿no cree que hay que ser bien caradura? lo mismo para los concejales ¿qué argumento tienen para llegar a golpear una casa y decirle señora mire yo quiero ser alcalde yo quiero ser concejal si usted ¿de qué lado es? del gobierno fuera chao su gobierno señor no le ha cumplido el tospicio en el tema del cementerio y en el tema del hospital el cementerio es más fácil ya se lo dije que el intendente lo presente para financiamiento y salimos airosos el hospital ojalá que pudieran cumplir el 2017 que yo dudo ¿sabe por qué? porque el 2017 es el último año de gobierno la presidenta Bachelet y hay elecciones ojalá que a propósito de eso se pudiera salir pero lo veo difícil yo creo que este tema del hospital donde hay una inversión macro 52 mil millones de pesos lo va a tener que realizar concretar el próximo gobierno que hay en Chile y así hemos conversado en especial de prensa de TV chilenos con el tema importante o relevante del momento especial de prensa indica que las versiones vertidas en este espacio no necesariamente representan el sentir de TV chilenos sino de quienes las han expresado especial de prensa les invita a sintonizarnos en la red online de TV chilenos y en el canal 75 de Telecable alto picio en otra oportunidad le damos las gracias por la sintonía que el día de la sintonía nos vemos en la sintonía que el día nos vemos ¡Gracias!